¿Qué es ese clip? Espera, me está diciendo que mire ese clip, que hay algo detrás de ellos, ¿cómo? ¿Qué mal rollo, a ver? Oh no, terrible ¡Oh! ¿What? ¿What? Este es el cancerbero Es el puto viejo De las historias, ¿qué coño hace ahí? ¿What? ¿What? Oh no, terrible Qué miedo, tú ¿Cómo coño habéis visto eso, tío? ¿Cómo cojones habéis visto eso, tú? ¡Ah! ¡Ah! Gracias.